El jefe departamental de la Policía Nacional Civil en Usulután, subcomisionado Jaime Díaz, dio a conocer el plan de seguridad que realizarán para brindar tranquilidad a los usulutecos en el marco de los festejos patronales en honor a Santa Catalina de Alejandría en la cabecera departamental. El plan iniciará el próximo lunes, aunque los agentes ya están listos para evitar el cometimiento de cualquier delito, destacando también el apoyo que recibirán por parte de la Sexta Brigada de Infantería. Hay actividades que incluso hemos requerido la presencia, el apoyo de la unidad de mantenimiento del orden, nos van a apoyar, todavía no tenemos el número, pero nos van a apoyar también a nivel de región oriente y pues el personal, estamos hablando de más de 800 policías que conforman la delegación policial que en determinado momento van a estar en función de la seguridad aquí de requerirse. La PNC a través de su división de tránsito terrestre ya tiene definidas una serie de acciones a realizar en lugares específicos de la ciudad de Usuluteca para evitar que suceda alguna tragedia vial. Tenemos ahí controles antidoping que ya coordinamos con el BMT que vamos a poner estratégicamente y en horas estratégicas ubicados en algunos lugares de aquí de Usulután, previniendo y al mismo tiempo como decía el señor jefe, van a haber controles policiales estratégicamente ubicados también para estar detectando cualquier anomalía o cualquier incidencia, prevenir cualquier incidencia que quiera dar en el departamento. Cabe destacar que durante el tiempo que duren los festejos no habrá ninguna veda de armas ya que no hubo coordinación por parte de la alcaldía de Usulután hacia la policía para establecer estas normativas. Informo para Noticieros Sucesos, David Cruz.